...o Nicaragua o cualquier parte de América Latina Conozco gente desbedecida a ser sus padres Algo que otro buscándole en esta entera Y me han pedido que les hable el secreto A ser feliz tan sincero en lo que tenemos Y yo les digo que el secreto es muy sencillo Y el hija de el camino que yo ya descubrí Que dejen de esa senda oscura y de la cosa Y no venías en el dominado camino Y es que Jesús es rey de reyes que lo dijo Soy el camino, la verdad, yo soy la vida Y en lo absoluto nadie quiere ver a mi padre Si no me sigues, renunciando a tus caminos ¡Aleluya! Y a los que se siguen preguntando ¡Va para ellos! ¡Va para aquellos que se siguen preguntando! Si americano, si latino, si al modelo A veces tú sufres porque eres una bella Y a Dios pronuncias cuando te pinchas un dedo Por ideístas que le sirven a muchos dioses Que hasta me han dicho que no son intercesores Mas yo prefiero vivir el globo del agua Y no perder mi tiempo por intermediario Y otra vez digo que el secreto es muy sencillo Que el hija negra me toqueño y destruir Que de querer esa senda oscura y de la cosa Y no venías en el dominado camino Y es que Jesús es rey de reyes que lo dijo Soy el camino, la verdad, yo soy la vida Y en lo absoluto nadie quiere ver a mi padre Si no me sigues, denunciando a tus caminos ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Bendíos hermanos!